Música Muy buenas a todos chavales, soy Joni y aquí os traigo una partida en el mapa de Oktown Una partida que hago con la escopeta Bulldog, vale? La verdad que es una escopeta que va bastante, bastante bien, va muy bien la verdad, no me esperaba que fuera tan bien La verdad que es la escopeta que más tira para delante de todas las que hay Y así que, como veis, lo que hice fue meterme en su respawn, estaba jugando a Bleach Y como podéis ver, estáis escuchando a mis compañeros, vale? Estaba en equipo también Como veis, le di a grabar la partida, pero no me puse el micro, no me acordé de hacerla en live Y me toca comentarlo ahora Y como podéis ver, en Bleach es el único modo de juego donde el respawn no cambia, vale? El respawn siempre es el mismo, vale? El respawn no cambia No es como Dominion, que el respawn es súper loco Te renacen en todos lados, por todos sitios y la verdad que es un... Es un poquito más basurilla el respawn de Dominion que el de Bleach, vale? Y aquí si les pillas la zona de respawn y te haces bien la caja, te puedes hinchar bastante Y bueno, como podéis ver, la Bulldog mata de dos tiros, vale? Y también llega bastante lejos, vale? También llega bastante lejos, la escopeta también tiene bastante alcance Y lo que os aconsejo que os pongáis es cañón largo, vale? De accesorios y cagador ampliado, para que tenga nueve balas, vale? Como veis, no salgo de esta casa, vale? Porque ahora voy a ir con escopeta, no voy a arriesgarme a salir por medio del mapa para que me fundan Lo más normal es quedarse por la casa esta, veis? Como veis aquí, todo el rato dando vueltas por aquí, esperando su respawn Vale? Y la verdad que está bastante bien Comentaros que las rachas que llevo Llevo el Shadcom, el perro y el Heim El porqué, el porqué es muy simple Las rachas de este juego, vale? No me gustan nada de nada Las rachas de este juego no me gustan nada El satélite Loki no me gusta nada Me sirve una racha que son 15 puntos la racha, vale? Me parece que se mueve muy lento, vale? Se mueve muy lento el Satélite Loki Luego también, por ejemplo, el piloto de helicóptero, el ASS-X Que es como el helicóptero artillado del... Del Modern Warfare, vale? La verdad es que también tampoco me gusta demasiado, vale? Tampoco me gusta demasiado Pues porque... A la hora de manejarlo y de apuntarlo Es... No puedes llevarlo donde tú quieres Hay veces que no puedes disparar a quien tú quieres Porque el helicóptero desde ese ángulo no puede apuntar ahí o tal Y la verdad es que no me gusta tampoco, me gusta nada Y aquí rachas que digas que no tienes que manejarlas tú, vale? Rachas que son... ¿Cómo decirlo? Rachas que sean solas como el helicóptero, vale? Que no tienes que manejarlo tú Tú le das al botón y ya... O sea, y ya es la racha, vale? O como por ejemplo en el Black Ops 2 Que tenías los perros que iban solos Tenías... También... El enjambre Que también tú lo tirabas y te olvidabas Y ya ibas a matar gente también en el enjambre por ahí a la vez que tú La verdad que aquí en este juego No... Solo puedes hacerlo con el Jaime, con el perro Y como... Tampoco puedo ponerme el SMI, vale? Porque tienes... El perro y el SMI son los dos de 5, vale? Pues la verdad es que... Digo, ¿qué rachas me pongo de asalto? Porque la verdad me parecen todas una basura, ¿no? Y digo, pues va, me voy a poner el satélite Porque el SATCOM este la verdad que... Pues mira, algo hace Si lo lleva el... Del equipo lo lleva la gente La verdad que cuando tiras 4 SATCOMs Es como un UAV lanzado O como tipo un V-SAT, vale? Entre comillas Por así decirlo Pero bueno La verdad que me puse el SATCOM, me puse el perro Y me puse... Y me puse el Jaime La verdad que siempre llevo prácticamente las mismas rachas Excepto cuando voy con especialista La verdad que en este juego me gusta Jugar con especialista Tener muchas ventajas Y la verdad que últimamente Solo estoy jugando con especialista Porque la verdad que Como las rachas de bajas Las rachas de asalto me parecen una basura Pues prefiero tener Más ventajas Antes que tener un perro y un Jaime Que vale, el Jaime sí que mata Pero... Tampoco es que sea gran cosa, vale? Y... Pues tampoco me parece que sea tan y tan bueno Y bueno Y como veis Estáis viendo en la partida Yo solo lo que hago es ¿Veis? Dar vueltas por esta casa Como veis llevo un 18-3 En la partida Y la verdad que Es bastante, bastante Buena la partida Y como veis La Bulldog La Bulldog va Bastante, bastante bien La verdad Aquí me voy corriendo Porque me había disparado uno Por la espalda Y la verdad que digo Me voy, me voy Porque si no me mata Vale Y otra cosa Que no me gusta mucho De este juego Que muchos Pensaréis como yo Os habréis dado cuenta Y habéis dicho Me cago en la puta No sé qué Qué asco tío Es que Te enganchas En un montón de esquinas Vale? Si pasas por al lado Alguna esquina Súper justo La verdad que Te enganchas tío Siempre en cualquier lado Y la verdad que Te toca bastante los cojones Y la primera ronda Acaba en 23 La verdad que está Bastante bien 23 Pero yo con la escopeta Haciéndole ese El auténtico respawn Ahí en su zona Pero la verdad que La segunda ronda Me gusta más a mí Principalmente La verdad es que Me gusta mucho más Y como ahora veréis El respawn está Donde el dominio esté Vale? El dominio está A que es aquí Donde estoy yo B que es El cajón este Del medio El contenedor Del medio Perdón Y donde está C Está su respawn Que es donde Hacia donde voy Yo ahora cabezón Y meterme En las casas Estas de aquí De su respawn Que la verdad Es lo mejor Que se puede hacer En este modo de juego Y con la escopeta La verdad que Este mapa Para escopeta Va bastante Bastante bien Si te metes en las casas Y no te metes por medio Del mapa Yo dije Hostia Pues esta de uptown Tiene que ir bien Con la escopeta Tal Pues voy a coger Voy a grabar Y a ver que partida Me sale con la bulldog Vale? Y la verdad que me quedé Bastante impresionado La verdad es que va Va muy muy bien Veis? Esto es lo que os decía yo Meternos aquí En sus casas Vale? Y buscarnos Como podéis ver La gente En este call of duty Es una campera De mierda Vale? Campea demasiado Tío la gente En este call of duty La verdad Como matan de un tiro La gente aquí Como mata de un tiro La verdad pues Que hacen? Pues se quedan campeando Porque dicen Para que me tengo que mover Si me voy a quedar campeando aquí Y yo voy a matar A la gente de un tiro No como en el black ops 2 Vale? Que juegas al black ops 2 Y para matar a una A un tío Que vayas por ejemplo Con la n94 Con Pulata Y cargador rápido Por ejemplo Vale? A pelo Que es Cuando hace más daño Tienes que meterle Unas 5 o 6 Balas para matar A una persona Vale? Pues aquí no En este Call of duty Tú pegas un Tú le pegas A una persona Con cualquier arma Vale? Dos tiros Y muere Dos tiros Con cualquier arma La verdad es que He estado jugando bastante Vale? Y Los subfusiles Por ejemplo El Bizon La Vector La La VPR La Mtar Esas Esas armas Te disparan de lejos Tío Y te matan Vamos Pero como si fueran fusiles De asalto A una distancia De unos 30 o 40 metros Y dices Pero bueno Como puede ser Que yo estoy con el fusil De asalto AK-12 Vale? Por ejemplo Y el tío me mata El a mi antes Desde 30 metros Con una Vector Que yo con la AK-12 Pues si La verdad es que si La verdad es que en este juego Te matan bastante rápido Vale? Sea el tipo de arma que sea Y la verdad que No es una cosa Que me guste mucho Porque No es No es Como yo digo No es tan real Y yo creo que Este Call of Duty Lo han hecho así Principalmente porque La gente Vale? En los anteriores Call of Duty Se ha quejado demasiado Vale? De que Pillaban demasiado De que Les cogían el respawn Y no podían jugar Y cosas así Vale? Porque en verdad claro Tu juegas en Demolición Y les coges el respawn Y no pueden jugar Porque como renacen Mueren Vale? Por ejemplo En el Black Ops Era una locura O Cuartel General También Que hayan quitado Cuartel General También lo veo un poco mal Porque en verdad Cuartel General Era Por ejemplo A mi era el modo Que más me gusta De Carlos Dotti Vale? Y la verdad Que me lo quitaron Y me quedé un poco También como un poquito Desfraudado La verdad Porque dije Joder tío Me han quitado Cuartel General Tío Yo que me he criado Jugando a este juego Con Cuartel General Y ahora no lo tengo Tengo que jugar A Dominio Dominio o Bleach Que es lo que yo Aconsejo jugar Porque los demás modos Son una basura Vale? Dicen que Para Xbox One Y para Playstation 4 Van a poder Guerra Terrestre La verdad Que a mi Guerra Terrestre Me la trae floja Para que voy a engañar A mi que me pongan Cuartel General Por favor ya De una vez Que me pongan Cuartel General Porque sin Cuartel General La verdad que No puedes matar Tanta gente Tampoco Porque las partidas De Dominio De Bleach Duran muy poco Como voy a ver En Bleach Creo que son Unos 5 minutos Por ronda Vale? Y la verdad que Claro En 5 minutos Como mucho Y veis yo Como estoy yendo Que estoy yendo A por ellos Ahora mismo Con escopeta A tope A por ellos Buscándolos Y dando vueltas Por el mapa Lo máximo Que me hago Que consigo hacerme En esta partida No sé cuándo será Pero llevo unos 40 De unos 45 46 seguramente Pues la verdad es que Dices Tío Me falta tiempo Me falta un modo de juego Donde pueda disfrutar más Donde pueda matar más gente Donde me divierta más Vale? Y la verdad que Me jodió bastante Que no hubiera aquí Cuartel General O Demolición Que era donde más Te podías hinchar Y reírte Con los compañeros Y tal Pero bueno Está el modo este de Blitz Que es parecido a Demolición Vale? Que el respawn también Está bastante controlado Y la verdad es que Me gusta más que Dominio Porque en Dominio El respawn es una locura El respawn de Dominio Es una auténtica locura Vale? La verdad es que es una rayada Que te cagas El respawn aleatorio Que hay en Dominio La verdad es que es una basura Que te cagas Porque tú vas Por medio del mapa Matas a un tío Vale? En medio del mapa no Estás tú en su zona En su bandera por ejemplo Y matas a un tío En su bandera Y tú te metes en la bandera Y de repente te renace En esa bandera Pero te renace A 5 metros detrás tuya Y dices Me cago en la puta tío Que me tienen que joder Así de esa manera Y la verdad que Pues hay cosas que No están Aún muy controladas Creo yo que las tienen que mejorar Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Si os gusta Like y suscribiros Hasta pronto Y hasta el siguiente vídeo amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!